El conjunto embajador está convencido de que tiene suficiente fútbol y amor por su camisa para alcanzar un lugar entre los ocho mejores. Los petroleros mientras tanto hacen cuentas, sueñan con una hazaña y no se rinden jamás. Para los dos, cada partido es decisivo. Millonarios Alianza Petrolera. El miércoles 15 de abril a las 20 horas. Por Winsports y Winsports Online. ¡Gracias!